¿Qué es la acción de la policía? ¿Qué es la acción de la policía? Y la herida que ella tuvo es una herida de arma de fuego con la trayectoria es de abajo hacia arriba, es decir, en la parte previa de la rodilla, en la pantorrilla como se dice, y él quedó el proyectil ahí en el lugar. El proyectil es, ya hoy se les trajo, es... ¿Fue con su propia arma reglamentaria? No, no, podemos determinar si fue con la propia arma. Ellas manifiestan que fueron estos supuestos actores.